Y hoy la ministra Pajín se ha sentado con los consejeros de las comunidades autónomas para debatir sobre la situación de la sanidad. La mayor parte de las medidas que se han adoptado van enfocadas fundamentalmente al gasto farmacéutico. Por ejemplo, los fármacos se prescribirán por principio activo como ya se hace en Andalucía y eso obliga a dispensar el medicamento más barato. También se rebajará un 15% el precio de los medicamentos que lleven más de 10 años en el mercado y que no tengan genérico. Y se impulsará el sistema de dosificación personalizada en las farmacias, sobre todo para los pacientes crónicos. Además tienen intención de que la historia clínica digital y la receta electrónica sean una realidad en el año 2012. Por los recortes de la sanidad, por el retraso en la edad de jubilación, por los abusos de la banca, por todo eso ocuparon las plazas de toda España los indignados. Hace un mes comenzaron un peregrinaje reivindicativo hacia Madrid, explicando y llevando su movimiento por donde pasarán. Y nosotros hemos estado hoy con los que llegaban de Barcelona. ¡Gracias!